Bien, 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 yo Si venimos desde Elda, soltamos toda esta mierda Soy el subtero y me baja la regla Cuando cojo el micrófono suena tan rojo Que son rojosas la mierda, sabes que yo estoy flojo, ¿bien? Cuando entra la feilusión Yo soy el cabrón, tengo el dolor, la mierda, la improvisación Yo soy el campeón, vengo de Elda, es la revolución Te encuentro lleno, soy el subtero y más cabrón Bien, el primero está lo flojo, muy mal Pero en esta tierra de slab, yo no tengo el rival Tengo más flon que el resto de los cronotricantes Tengo el mejor show de la peña de Alicante Así haciendo esta mierda, sabes que yo moría, la fea Dice que al subtero os parea, los perrea Tiene el flojo, más guapo, más fluido Que suena el expectativo, ganado y es mi objetivo ¡Tiempo! ¡Ruida y el subtero!